El rey Felipe VI ha sido y es un defensor del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales. Y lo ha sido desde el principio de su reinado y además con una sensibilidad especial, yo diría, hacia todas las libertades. Y por tanto, el reconocimiento de esa labor por parte del rey es decir que España tiene un sistema de monarquía parlamentaria firmemente asentado. En muchos aspectos, nuestro sistema constitucional es un sistema modélico, lo ha sido para otras partes del mundo. Y el funcionamiento de las instituciones españolas es loable. La existencia de las monarquías parlamentarias en el mundo, es uno de los datos que va a poner claramente en relevancia el Congreso, hace que existan estados prósperos, estados que funcionan de manera eficaz, pero que además son los más beneficiosos desde el punto de vista de la defensa de los derechos y desde el punto de vista de la prosperidad para los ciudadanos. Por ejemplo, las monarquías parlamentarias del norte de Europa o, en definitiva, en general, como modelo de Estado. Y por tanto, el reconocimiento del rey como persona que se hace valedora de este premio, de esta encarnación de la defensa de los derechos, me parece que es también un gran triunfo de la democracia en España. ¡Gracias!